Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por cuarta ocasión, la Secretaría de Hacienda modificó su perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto del país de 1.7%, lo ubicó ahora en 1.3% para el cierre de 2013. Durante el tercer trimestre del año, la economía mexicana creció 1.3%, reportó el Inegi. Esto se apoyó en el incremento en el sector agrícola y de servicios a pesar del descenso en el ramo industrial. Petróleos Mexicanos colocó en los mercados internacionales un bono por 1.300 millones de euros con un plazo de siete años. Las ventas por el Buen Fin 2013 sumaron 173.620 millones de pesos, representa un incremento del 16% comparado con el del año pasado, así lo informó el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo. El dólar libre en bancos se vendió hasta en 13 pesos con 36 centavos, 6 centavos más respecto al cierre previo. A la compra, el menor precio fue de 12 pesos con 56 centavos. El euro ganó 15 centavos a la moneda nacional al ofrecerse en un precio máximo de 17 pesos con 90 centavos y a la venta en 17 con 41. Tip financiero. Cuando falta prácticamente un mes para los regalos navideños, realice un plan de compras y de gastos, así no será víctima de las prisas ni de las decisiones de última. Síndete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!